¡Vamos! Acá los días sábados se hace el comedor ¿Para cuánta gente? Y estamos dando más para 150 personas Todos los sábados Cada vez hay más Se van aumentando las familias Se hace una laguna Como un arroyo baja el agua No es acá nomás En la estrecha de San Carlos es lo mismo Acá donde doble el colectivo en esa esquina El colectivo se hace para todos lados Yo no sé por qué el intendente no viene No ve las calles ¡Gracias!